En una finca escarpada en la montaña del macizo colombiano, al lado del parque arqueológico de San Agustín, se levantó una construcción en guadua y techo de hojas de caña, que en general los colombianos llamarían maloca. Pero que el taita Julio Muñoz Lino corrige, no es una maloca, es una casa de sanación según sus costumbres. El sitio recibió el nombre de Casa Yairuna, casa de pensamiento ancestral de los pueblos yajeceros. Yairuna es sabedor o sabio en lengua siona y Runa es gente en lengua quechua. Colocar un renglón de nombres, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser un renglón de todos los nombres. La dejas a casa a Yairuna y le ponen abajo todos los nombres en todos los idiomas de sabato. En varias lenguas. Es más fácil para que la gente lo recuerde, lo que pasa es que un nombre complicado, a nivel de que la gente lo recuerde es difícil. Para ustedes es fácil, pero para uno que no maneja las lenguas es muy complicado. Bueno, este campo que nosotros hemos pensado hacer, este trabajo con la finalidad de poder nosotros educarnos en la medicina que dejaron los abuelos miles de años atrás para hacer el respeto de nuestra madre naturaleza, el agua, el aire y poder nosotros educarnos con la gente que lo necesitan, darle a conocer la realidad que es la medicina que los abuelos manejaban. Mi nombre es Eber Muñoz, soy de aquí de San Agustín, está en la finca de los abuelos. En este lugar nacen los dos riachuelos que vayan en la fuente ceremonial de las patas. Estamos en un proceso de querer reavivar la esencia ancestral de este territorio sagrado, donde hace aproximadamente 2.000 años los abuelos de toda América que estaban en este territorio para hacer sus ritos, para enseñar y para trabajar por la conservación de la naturaleza. Mi nombre es Rosneri, soy de Colombia y es un honor para mí estar aquí apoyando esta causa. Mi nombre es el proyecto de hoy, de la comunidad Kamsa, estoy en el proyecto del aprendizaje de los abuelos y así mismo tengo mis dos aprendizajes también aprendiendo la medicina que está en el camino y estamos aquí para apoyar a los demás compañeros, abuelos y estamos para seguir un proceso de protección a nuestra propia medicina. El ingeniero Eber Muñoz España, después de dedicar gran parte de su vida a trabajar en multinacionales de alta tecnología, es uno de los principales promotores de todas estas iniciativas y lidera la construcción de una visión de desarrollo de esa preciosa zona mediante un trabajo armonioso entre la ciencia, la tecnología y la innovación en conjunción con los saberes ancestrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!